Venimos en el Zon de Paz Muerte por el Snoo Snoo Ustedes saben quién soy Quizás nunca me perdones Ya perdónala Pero no dejes que te ciegue en el enojo y el dolor Perdónala sin el... Venimos a ayudarte No hija, tu enfermedad No mi hija usted tiene covid No voy a infectar a alguien Huevos cabrona El pinche Sindel tuvo chance de irse a sentarse otra vez En lo que le parte a su madre a su hija No son los hombres que creía que eran Sindel, tu le hiciste confiar en Shang Tsui y Shao Kahn Que ch** esperaste Le está contando que es el admin Era un titán Y el guardián del tiempo Watchen este truco era Ya tengo mi representación de powerpoint Ah, digo Les invoco a... A Geras A Gerardo Ahí les da un resumen en corto En el capítulo anterior de Mortal Kombat Este viejo con máscara y este hechicero Quieren conquistar la tierra Pero solo pueden hacerlo Venciéndolos en un torneo Diez veces consecutivas Pero alguien interfirió en el diseño de Lukan Un hacker entró al server ¿Debo arrodillarme ante mi creador? No, 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 no ¿Esperas que te adore? No, no, aquí humildad, humildad Tenías poder sobre toda la creación Tenías poder sobre toda la creación Pero renunciaste a él ¿Porque quedaste con sus amiguitos? No te muevas Huevos Emperatriz Y los demás Atrás Me rindo Debe ser un estúpido para aliarse con ustedes demonios Rúñeme Uhhh, ya, 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 ya entró el copo ¡Ah, fuck! Ay, que rico Que buena trama tiene este juego, ¿no, gente? Hay que sacarlas Las banderas del server Hijo de su madre ¡Bien, Cholimei! ¡Bien, Cholimei! ¡Bien, Cholimei! ¡Bien, Cholimei! ¡Bien, Cholimei! ¡Bien, Cholimei! Si, eres un simp Debes saber que te costará la vida Le debo la mía y más ¡Ah, simp! ¡SIMP! 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 ¿Cómo corres, pinche Reiko? ¡Pinche simp! ¡Ay, que mi novio, que mi novio Shao Kanna! ¡Ay, no! Que, 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 que Que gobernar a su lado ¡Ah, fuck! ¡Ah, se le dijo que pasaron varios eones! ¡Ah, entonces está más cabrón! ¡Limei! ¡El niño con la manguera! ¡Ay, sí, a la madre pinche Santorini! ¡Prefiero el Bonafone! ¡Ah, no! Prefiero el cielo ¡Bonafone sabe del culo! ¡Que cae bien el wey! ¡Melina! ¡¿QUI?! 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 ¿QUI?! ¡¿QUI?! ¡¿QUI?! Por primera vez en la historia de Mortal Kombat ¿Melina tiene un capítulo? Mi momento ha llegado ¿Volvió papá Scorpion? ¿Hago un capítulo con Melina? ¡Ya sé! ¡Es fuego! ¡Oh, lo madre! ¡Oh, huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi Chetaña lolo! ¡Se lo chingaron! ¡Somos Venom! ¡Cállete cabrón! ¡Somos muchos! ¡Tú eres uno! ¡Tú eres una! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabemos! ¿Eres inevitable? ¡Ah, pues yo soy la Melina! ¡Vale! ¡Uno más! ¡Por fin! ¡Por primera vez en la historia de Mortal Kombat! ¡Melina! ¡Melina ganó un combate! No, era media hija de puta, pero... ¿Ligeras? ¡No, no, no! ¡No más, quédate, quédate, quédate! ¡Es tu padre, es tu padre! ¡Espera! ¿Solo estaba jugando con mi imaginación? ¿Y qué le ha quedado? ¿Papá? ¿De verdad eres... ¿Qué diablos? ¡Y ahora tengo el control! ¡No le creas, Melina! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡Siento que es una mentira! ¡Mi mujer! ¡Mi vieja! ¿Gerrod? ¡Gerrod, güey! ¡Sí, sí! ¡Sortudo, güey! ¡Sortudo! ¡Sortudo, güey! ¡Saludos, Gerrod! ¡Qué bole, güey! ¡Luke Gank, amigo! ¿Uno te canta el rato, o qué, güey? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué pinche coordenadas! ¡Y hizo un grito como de... ¡Waah! ¡Ataque a sorpresa! ¡Luke Gank! ¡Te presento a Damami! ¡¿Damashi? ¡Damashi? ¿Damashi? ¡Damashi?! Eres víctima de un engaño, brujo. Tú no eres Tamashi. Eres yo. O mejor dicho, tú. Eres yo. Una imitación mediocre, por así decirlo. Yo no entiendo nada. What the fuck? La batalla tuvo dos desenlaces. En una, la victoria fue fin. Wey, los dos finales son canon? Los prometiste reinos. Pinche Shang Tsung. Wey, Shang Tsung es tan buen estafador, wey. Que se estafó a sí mismo. Oh, la madre tiene... Tiene la voz de Freezer. Chinga tu madre Freezer. No, no, por favor, por favor. No, de nuevo, no, de nuevo. No, no creo que sea una repetición de un muerto coma nueve. No, no creo que sea un muerto podio. No, 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 no. A huevo, chiquitela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pártale a su madre Pártale a su madre a tu madre, güey ¿What? Compartimos unos momentos más Los atesoraré No mames Está triste eso, güey No mames Sin de la pena recuperó a su esposo, güey Lo va a volver a perder Ahora eres la emperatriz Gobierna bien De acuerdo, madre Güey ¿Melina lo logró, güey? O sea ¿Melina es Khan? ¿Por fin, güey? Después de Después de años, güey ¿Por fin es reina? Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró ¿Pero cómo podríamos dar por hecho que son las únicas? Si hay dos líneas temporales ¿No podría haber más? ¿Me estás diciendo que hay un multiverso? Quizá tú puedas recuperarlo ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Los privilegios de Admin? ¿Cuándo se viste? ¿Tuviste acceso irrestricto al poder almacenado en su interior? ¿Y le dijiste no tomarlo? ¿Deberías haberlo tomado? ¿Y convertirte en guardián del tiempo? ¿Pero no lo hiciste? ¿Por qué? Porque creo en tu visión para esta nueva era Es buen empleado el Gerardo Me satisface ser su guardián Gracias, Geras Me diste chamba, Liu Kang Por eso te sigo Los... El anti-mortal combat Los Mortal Kombat Se empieza a escuchar el chan Chan Chara chan Del Kratos Ay, güey Güey, si eso pasara, güey Si Kratos, güey Sale de un pudo portal, güey Me voy a cagar, güey Ahí tiene mi chesilla Mi vengeance Es ahora Pinche, pinche Ermac No está andando en plan de Oh Medina por fin tiene desarrollo Oh, güey Es como la intro de Deadly Alliance, güey Oh, oh Es una ira que comparto Nadie domina el mundo más que yo, cabrón Digo que reyes de Veracruz, simones Es un veracruzano Si lo matamos Se cerrarán para siempre Uy, básicamente, ok No lo chingamos Mantis, cuidado Esto ha servido Incluso en este universo, pinche Reiko Es su sim Yo te amo Te amo en todos los universos Su hechizo solo funcionó Porque me tomaron por sorpresa Cállate, pinche pendejo En todos los universos Reiko Es un sim de Shao Kahn Ya sé Pero es que Shao Kahn Hazme caso Su alma nos pertenece Chúpele, chúpesela, chúpesela Con un popote, güey Sí Por fin murió este pendejo Y nada, llega Kratos Llega el Kratos Tú no eres Kratos Tranquila, Kitana ¿Dónde está Kratos? ¿Eres también? ¿Un guardián del tiempo? Sí Es la guardián del tiempo ¿Ambos? ¿Cómo es posible? Güey, me estás diciendo Me estás diciendo Que todos los finales de Mortal Kombat 11 Son canon ¿Todos los de la torre? ¿Eres mi Lu Kang? ¿Qué? El mismo Que te enfrentó En el patio de Shang Tsung Y luchó a tu lado En el coliseo Se reencontraron Ay, el amor Quien sonrió orgulloso Cuando te convertiste en Kahn Del mundo exterior Que vivan las... Ay, cabrón Ay, se nota que Se tenían ganas Como de chingada Te extrañé Ven para acá ¿No perdieron el tiempo? ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? ¿Por qué el destino Parece conspirar siempre Para... Separaros Privarnos de los placeres Simples de la... Pues sí La primera vez se murieron Quizás en una de las muchas líneas temporales Los disfrutemos La película ¿Me estás diciendo Que Rambo es canon? Es canon De nuestros viejos amigos Rambo, Terminator Es canon Spawn Tu línea temporal Dejará de existir Será todo Le quiere borrar el server Tenemos poco tiempo El reloj de arena Está fallando Pues... ¡Deténgalos! Pues ahí están, güey Parados, píganes Simplemente denle un patad Los huevos al pinche Shang Tsung Con eso va a tener Solo está parado allí ¡Denle un zape! Ah, ok Bueno, está funcionando Regresará y retomará su campaña No solo contra esta línea temporal Sino contra todas Encontramos la línea temporal Donde está Kratos Ah, la nitra así, bonita, sí Hola, a ver Armag... Armagedón ¡Ah, hijo de su pinche madre! Güey Se me puso la piel Bien chinita Cabrón A ver Elijo a... Adam Johnny Cage El Armagedón Güey ¡Es la pirámide! Oh ¿Qué? ¿Cuán sí admin? Por ahí vi Ahí está Bueno, ahí está Casi que he hecho Un segundo Güey ¡A la verga! ¡Vamos, Johnny! ¡Tú puedes, güey! Johnny 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 ¿A quién elegiste? ¡A Johnny Cage, banda! Johnny Cage es el que más le sé, güey ¿Qué diablos? ¡Reina Lagarto! ¿Cómo va a ser ese trucazo, eh? ¡Au! ¡Au! ¡Bueno, mamen! ¡Pinche ese anel chingón! ¿Ya ven? ¿Ya vieron por qué elegí a Johnny Cage? ¡Pinche pelachingona! ¡Ah! ¡Sonya! ¡Sonya Keino! ¡Sonya malvada! ¡En otra línea de tiempo eres mi mujer! ¡Goro Shao Kahn! ¡Ninja Mime! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ninja Mime, Johnny! ¡Ninja Mime, Johnny! ¡Ninja Mime! ¡Ninja Mime, no! Es la parte en la que te caes ¡Ninja Mime! ¡Wey! ¡Pinche final chingón, güey! Me está gustando chingón esta... ¡Te queda! ¡What the... ¡Casi te queda! ¡Wuuh! Casi te queda Kun Jin Jackie, si cierto se me dio su nombre Si, mata a todos los mensajes inútiles Ok, eso Eso es Nada hija de puta Esto es por Kirish y perra Smoke, es un smoke Cyber smoke, cyber smoke Básicamente es el deseo húmedo de cualquier fanático de Mortal Kombat Levántate por favor, Johnny, no te dejes perder Es tu momento, super estrella Él es un húmedo de Raiden Aunque aún no lo sabe Lukang no pudo acabar con nosotros ¿Cómo podrías hacerlo tú? Porque sobra el puto Johnny Cage, cabrón Uh, y le gané con un golpe en las pelotas Güey, creo que fue todo, fue todo Creo que acabé el modo de historia, no mames No me quiero ir, Quan Chi Suscríbanse para revivir Mortal Kombat 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!